Guatevisión presenta para poder compartir un programa ojalá que nos sirva de mucho porque en el programa de hoy estaremos platicando sobre la discriminación en diferentes esferas y queremos realmente dejar la semillita, dejar la espinita más bien, más que una semillita, de que nos cuestionemos cómo estamos nosotros viviendo y qué es lo que estamos nosotros aportando a la sociedad. Vamos a empezar ahora entonces, así que desde ya, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde empieza la discriminación? ¿Fomentamos la discriminación? ¿Lo malinterpretamos como discriminación? Hay muchos puntos de vista. El punto es que es un tema importante para tocar y poner sobre la mesa y aprender a discutirlo sanamente. Así que vamos a tener una dinámica, con quienes hoy me acompañan, ya se los voy a presentar en un momento, en donde vamos a plantear un caso y por supuesto si vienen más casos o más análisis alrededor del mismo en completa libertad lo vamos a ir tratando de discutir aquí, como le pido que lo haga también en casa. Vamos a conocer primero un caso de discriminación, según lo refiere esta persona, por raza. Vamos a ver. Tuve el honor de obtener la bandera nacional del establecimiento público en Esperanza Quetzaltenango. Lastimosamente, debido a la lucha de mi madre, porque nosotras portáramos nuestro traje, yo había obtenido la bandera, sin embargo, me obligaron, podríamos decir, a dejar de llevarla encabezando el desfile del municipio. Sí me permitieron llevarla, por decirlo de otra manera, encabezando el pelotón de la clase, pero en ese momento quien obtenía las mejores notas del establecimiento llevaba la bandera nacional e iba con el grupo en el inicio del desfile. A mí me vedaron ese derecho. Y quienes hoy me acompañan para poder discutir del tema, se los presento, me da mucho gusto y les agradezco su presencia hoy aquí, es la licenciada Lina Eugenia Barrios, ella es antropóloga del Instituto de Estudios Interécnicos de la USAC. Bienvenida, Lina, ¿cómo está? Gracias, muy agradecida por esta invitación para tratar estos temas tan importantes que pasan en todas las relaciones sociales de nuestra sociedad guatemalteca y es importante hablarlo, porque a veces pensando que se niega es que se va a solucionar el problema y no es así. Hay que hablarlo claramente, con mucho respeto, con mucha madurez. También nos acompaña Paulina Aris, gerente general de TransDoc y creadora del programa TransDoc de reclutamiento de personal. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Gracias por estar ahí con nosotros. Nos acompaña también Abner Paredes, él es defensor de la juventud de la Procuraduría de Derechos Humanos. Bienvenido, Abner. Muchas gracias, Tuti, por la invitación. Buenas noches, gracias. Y también nos acompaña el licenciado Werner Argueta, él es psicólogo clínico y psicoterapeuta. Gracias, Werner, por estar con nosotros sola. Gracias a ti, mucho gusto. Bueno, hablando de este tema específicamente, este caso que estábamos viendo, hay muchos y hay diferentes. Quisiera empezar a platicar con ustedes cómo tratar este tema específicamente que en Guatemala es, creo que, uno de los temas más sensibles, ¿cierto? Las personas indígenas o los mayas y los ladinos o los que no son indígenas o mayas. ¿Cómo ustedes lo analizan? Bueno, yo creo que es importante plantear precisamente que alrededor del 50% de la población en Guatemala es maya, pero aún el Estado no ha dado ese reconocimiento. De hecho, casos concretos de cómo el Estado se ha construido para discriminar es, por ejemplo, cuando se hizo todo el proceso del cambio de cédula al DPI en el RENAP, digamos. Le ponen que el origen étnico y muchas veces la persona, que es la que está haciendo el proceso de recabamiento de datos, automáticamente si veía, en el caso de las mujeres, que tenía un traje indígena, entonces le ubicaba que si era indígena. Pero en el caso de los hombres, como no le ven portando una indumentaria indígena, no se lo pone. Entonces, está diseñado de esa forma en alguna medida. Pero por otro lado, la discriminación y la exclusión también se ve en otros planos, por ejemplo, en el ámbito laboral, donde si una chica llega a pedir su trabajo con un traje indígena, muchas veces no se lo dan. Prefieren dárselo a una chica que va con un traje formal y ya en el ámbito laboral se da de otra forma. Si pones tú o a una chica indígena y a una chica mestiza, definitivamente el trabajo se le van a dar a la mestiza. Y tiene que ver también, muchas veces lo han planteado, con el ámbito a ver quién enseña más. Y eso también abarca otro ámbito, que es el tema de la discriminación y el uso del cuerpo de las mujeres, que es importante plantear. O sea, esto con lo que quién enseña más es exclusivamente con las mujeres, me queda claro, de quién lleva un escote más amplio o no. Lamentablemente se da en muchas empresas, digamos, esa situación. Y no solo en el ámbito de la juventud maya, digamos, sino en el ámbito de las mujeres y se da cotidianamente. Quisiera que nos centráramos ahorita solo en el racismo, lo voy a decir así, porque cada bloque vamos a ir abarcando de mujeres, de apariencia, de como diferentes razones que nosotros encontramos, según la investigación que hicimos, que son las más frecuentes, por las cuales una persona se puede sentir discriminada, rechazada, ¿cierto? ¿Tú querías decir algo? Sí, yo no creo que son todas las empresas donde... Número uno, no es discriminación. Y número dos... ¿Qué no es discriminación? El contratar a alguien por un corte o por una apariencia. Sino que cada empresa tiene políticas y cada puesto tiene los requisitos y las políticas que se tienen que cubrir. Entonces, yo no voy a llenar el puesto con una persona que no cumple los requisitos solo porque es indígena, por ejemplo. Te pongo el ejemplo. Digamos que están en igual manera capacitados, con los mismos títulos. Una persona que usa un traje típico y una persona que no lo utiliza. ¿Y la empresa se decide porque a lo mejor en apariencia, en cuánto...? No, actitud. ¿En eso sí sería...? Actitud. Yo pienso que las personas... O sea, mi experiencia me lo ha enseñado a través de todo el tiempo que hemos estado en esto de reclutamiento. Las personas que son parte de un grupo que por herencia o por lo que querramos es discriminada, se discriminan a sí mismas. ¿Por qué esa persona que le dijeron no puede ser la que lleva la bandera porque usted vino con un traje típico, ¿por qué fue discriminada? Eso no es discriminación, según yo. Eso lo que es, es dentro del colegio se usa un uniforme. El que no quiere usar el uniforme, que vaya a otro colegio. ¿Y por qué le voy a dar un espacio especial a una persona con un traje típico solo porque ella quiere ser reconocida como indígena? No sé si es porque quiere ser reconocida, porque lo que sea, pero... Y el ejemplo que yo puedo poner es... Bueno, yo tengo dos ejemplos. Yo voy en mi carro en cualquier lugar de la ciudad y si se pone en rojo el semáforo, paro o sigo. Y si soy indígena, tengo derecho a pasar, aunque esté en rojo. Eso es, o sea, compárelo con eso. Como diferentes reglas. Claro, hay reglas. Si yo quiero usar mi traje típico en mi colegio y en mi colegio hay uniforme, vaya hacia otro. Vaya hacia otro, uno donde no le importa. Porque hay reglas de conductas en todas las sociedades, en todos los colegios y en todas las empresas. A ver, ¿cómo lo vamos analizando? Yo creo que el problema, Tuti, en este sentido es que pensamientos como estos son los que han dado origen a que el problema de la discriminación siga creciendo en Guatemala. Para UNICEF, uno de los problemas más importantes de discriminación dentro de nuestro país es el de la discriminación racial. La ONU firma un convenio en 1965 para luchar contra la discriminación racial que es ratificada en Guatemala en 1983, del cual tenemos el 21 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional contra la Eliminación de la Discriminación Racial. Fecha que de pronto ni siquiera tomamos en cuenta o nos pasa desapercibido a muchos guatemaltecos. Entonces, yo sí considero que de alguna manera estamos discriminando. Sé que existen normativas en algunas instituciones o en algunos ámbitos particulares, pero en realidad hay momentos en los que se está discriminando no solamente porque la persona no cumpla con ciertas normativas, sino se está discriminando en base a un conjunto de características de un grupo particular o que posee ese individuo que son diferentes a las del grupo más grande. Quisiera, Dalina, que nos hicieras un breve análisis, nos queda un minutito más o menos. Bueno, hay varios tipos de discriminación. Está la estructural, la institucional y la interpersonal. La estructural significa que el Estado, por ejemplo, si nosotros ponemos un mapa donde están ubicadas las escuelas y los institutos sobre el mapa étnico, resulta que en donde hay pueblos indígenas hay menor cantidad, no solo de escuelas, carreteras, montón de beneficios, ¿verdad? Eso se llama discriminación estructural. La discriminación institucional es cuando la institución en sí dice indígenas, no indígenas, están permitidos, no están permitidos. Y la interpersonal es en las relaciones. En la institucional, por ejemplo, el caso del que estábamos hablando se dio en una escuela pública. En esta escuela pública hay leyes, hay muchos decretos que lo saben los directores, pero como los directores pertenecen al grupo dominador que ejerce la discriminación, no hacen caso. A él no le agrada ver a una mujer, a una niña indígena que ha tenido muy buenas calificaciones y le quita la bandera y se la da a otra niña que no sacó las mejores calificaciones, pero que tiene uniforme, ¿verdad? Por ejemplo, la discriminación es muy difícil de entender para las personas que están en el grupo dominado. Esto me pasó a mí en la Universidad Rafael Landívar, en Quetzaltenango. Yo les dije a mis estudiantes, chicos, vamos a empezar una nueva unidad, ya terminamos esta, vamos a hablar sobre discriminación y racismo. Y entonces una de mis alumnas, porque a mí me gusta que me digan Lina, no licenciada, me dicen, ala, Lina, no, eso, ese asque aburrido ese tema, la gente se discrimina a sí misma, los indígenas se hacen víctimas para que les venga la cooperación internacional y tener un modo vivendi y ellos se autodiscriminan y la discriminación no existe en Guatemala. ¿Estás segura? Sí. Se lo pregunté tres veces y las tres veces me dijo, la discriminación no existe en Guatemala. Ah, bueno, le dije yo, este domingo la invito al cine, el mejor cine en Quetzaltenango está en un centro comercial que se llama La Pradera. ¿De veras? Sí, usted escoge la película. Ah, de veras, Lina, sí, solo hay un pequeño detalle, quiero que vaya vestida con traje maya. Y fue, ay no, qué vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Por qué? Le digo, si aquí en Guatemala no existe la discriminación. Ay, pero qué van a decir mis amigos y mis familias. Pero mire, yo le voy a prestar la ropa y le voy a prestar mi ropa de fiesta, que la ropa de fiesta que es Salteca, sí tiene su costo, ¿verdad? O sea, usted va a ir hasta con ropa más cara que de marca, ¿verdad? Entonces, ay no, pero qué vergüenza. ¿Pero por qué? Yo soy catedrática universitaria, de vez en cuando salgo en los programas de televisión locales, en la prensa, me entrevistan en la radio. Pues soy una persona honorable, no vamos a ir a ningún lugar denigrante. Pero qué vergüenza. ¿Pero por qué le digo? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando uno está en el grupo que hace la discriminación, uno no la percibe. Pero si uno está en el grupo que recibe la discriminación, claro que la percibe. Es momento de hacer la pausa comercial. Vamos a dejar hasta aquí el tema, amigos, para que también usted lo vaya discutiendo en casa. Me doy cuenta que solo este tema nos podría abarcar todo el programa realmente. Pero vamos, lo hemos preparado para ir hablando de las diferentes formas en que hemos nosotros detectado y según lo que preparamos en la producción, en la investigación previa que hacemos a hacer estos programas, que hay diferentes maneras, que hay diferentes grupos que se sienten discriminados por diferentes razones. Vamos a hacer la pausa y tenemos más que compartir con ustedes.